Las regiones del norte de Chile son escenario desde hace más de dos años de la mayor crisis migratoria de la historia del país, con cientos de personas que entran a diario de forma irregular a través de las fronteras con Bolivia y Perú, en su mayoría de origen venezolano, pero también haitianos y otras nacionalidades. Agregar un creciente tráfico de droga por estas dos fronteras mencionadas. Por este motivo se declaró estado de excepción constitucional de emergencia en cuatro provincias para enfrentar la crisis migratoria y de seguridad en el norte del país. El ejército de Chile desplegó personal militar para potenciar el resguardo de la frontera en la provincia de Arica. Las fuerzas militares enviadas hacia la frontera norte de la provincia de Arica en coordinación con carabineros de Chile y la policía de investigaciones, realizan tareas de apoyo a las policías en la detección, registro y reconducción de personas que crucen hacia territorio nacional por pasos fronterizos no habilitados. Y están haciendo un trabajo de 24 horas al día y los 7 días de la semana que es muy poco mostrado por la presa tradicional. Ahora les voy a dejar algunas fotos de este noble trabajo. Música 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 Música